Saludos Venezuela Te presento a CienOfertas.com Para comprar, vender y alquilar Un solo sitio CienOfertas.com Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos exclusividad y elegancia Que se ajusta a su medida Visítenos Y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre Viste elegante, viste un alberico Hay por el camino Del sitio mío Un carretero alegre paso En su tonada que es muy guajira Y muy sentida Alegre canto Hay por el camino Del sitio mío Un carretero alegre paso Muy buenos días Sean ustedes bienvenidos a la verdad de Miguel En su canal de youtuber Hoy es 3 de abril Del año 2022 Y el tiempo pasando como Botellar por aquello Con su defecto Peñonazo de aquello Llaman Peñonazo de loco Pasan muy rápido Ya En el hemisferio norte Más arriba de los otros Está comenzando la primavera Mientras que En el hemisferio sur Ya se están preparando Para el invierno Dos contrastes Dos contrastes Nosotros con el prima perfecto Eso también es una ventaja Para Venezuela Donde en nuestra geografía Se presentan Distintos niveles De temperaturas Por ejemplo Hoy en la mañana Nos decía La gente Que mide la temperatura A nivel Nacional Que en la parte norte Y el centro Vamos a decir La cordillera de los Andes Las temperaturas mínimas Están en los 8 o 10 grados Yo que vengo de Bocolón Estos días La temperatura mínima Fue de madrugada Fue de 12 Sin embargo La sensación Decía la computadora Era de 7 grados Fue de tremendo Y a la vez Estamos viendo La enorme sequía Que hay en todo el país Que da pie A los sucesivos Cortes de luz Porque Yo se iba a venir Que pasa con los cortes de luz Aquí se roban los cables Aquí se roban Las Las tapas De acero De hierro De los alcantarillados Y todo el mundo Sabe Quien tiene las ruedas Porque aquí hay sitios Que compran Y público Se compra esta tarra Ustedes que Al borde de una carretera Venden tapas De couch Si El tema De los carros Todo tipo De periquitos Y artefactos ¿De dónde Sabe eso? Robando Puede ser Que una O que otra Tapa Se pierda Se desprenda De uno de los vehículos Pero la mayoría No Es como En el centro De Caracas Compro Oro roto ¿Qué es el oro Roto? El oro Es el arrebatón La arrebatón Una cadena Eso se llama Oro roto Y hay Empresas Hay firmas Hay negocios En el centro De Caracas Que compran Oro roto O sea Ya estamos viendo Digamos Cómo Se pervierte El país En ese tipo De actividades Y que están Aparentemente A la vista De todos Todo el mundo Se hace la vista Horda Nadie Ha visto nada El centro De Caracas Por ejemplo Se ha trabajado Bien La alcaldía Rehabilitando Casas antiguas Y etc Pero mire Hay unos sectores En el centro De Caracas Eso orina El rancio La gente Se orina En la calle Eso no Era una costumbre Nuestra Esa era una costumbre De los peruanos En Venezuela Se trajeron Eso allá Usted está en Lima Está en la plaza De San Marco Perdón Donde está La catedral Y así El indio De Ayacucho Se orina En la calle ¿A dónde más Puede orinar? Si usted Tiene El centro Lleno De alta Bendicidad ¿Dónde Hacen Su Su necesidad Fisiológica? La gente Dedicada O sea La gente En situación De calle Allí Me trae Un árbol Donde Donde Ver Esas son cosas Que son fáciles De determinar Y que podemos Corregir Podemos Corregir Esta parte Del programa Que sirve Para un poco Me gusta Es lo que yo quiero Para La educación Para la reflexión Para dar elementos Que nos sirvan Muchas veces La solución De los problemas Nuestros Está en la Vuelta del equipo Hoy estaba viendo yo La crisis Provocada por El conflicto Ucrania Rusia ¿Cómo Ha repercutido En Europa? ¿Qué? Estaba viendo Los anaqueles De los Supermercados En España En Alemania En el espacio Se han hecho Retrojar Recuerdo Aquellos días En que Nuestros supermercados Se encontraban Sin nada Y Es el indicio De una inflación Garapante Nunca pensada En un país europeo Reciente Pos guerra Pos Segunda guerra mundial Eso está ocurriendo A nosotros Debemos prepararnos Para un Ansa desmedida En los precios Del pan Porque Uno de los principales Exportadores De trigo Del mundo Es Rusia Y eso nos toca A nosotros Tenemos convenios Con Rusia Y al no llegar El trigo ¿Qué va a pasar? Bueno Afortunadamente Tenemos un bien sustituto Con respecto El pan Que es la arepa Que es la harina La harina precocida La harina de maíz Y eso nos puede ayudar A enfrentar Los altos precios Del pan Por una cosa Tiene que ver Con la otra Por eso Uno no debe Darse golpes De pecho Celebrar Lo que ocurre Con la guerra De Rusia Ucrania Pareciera Que es un boomerang Los llamados Países occidentales Que no son Otros que Que los países Vamos a decir Los alténeces De los dos imperios Los tres imperios Que hay en el mundo En el mundo Ya más occidental Están sufriendo Indirectamente Lo que ocurre Con las sanciones A Rusia Se sancionó A Rusia Por la cuestión Del gas ¿Qué es El oleoducto Más grande Que hay en el mundo No es Desde el sur De Europa De Europa Oriental A Europa Occidental ¿Quién les pierde? Todo eso Aquí se preguntaron Oye ¿Por qué llegaron? ¿Por qué llegó a Venezuela Una delegación Estadounidense A conversar Con el presidente Maduro? Señores Más o menos 600.000 barriles Diario Barriles de petróleo Proviene De Rusia A Estados Unidos Y eso impacta Eso hizo subir Los precios De la gasolina De Estados Unidos Y Y aparecer La inimitable Y la tormentosa La que es un brosa Inflación Por supuesto Miran Hacia acá Los Estados Unidos Miran hacia Venezuela Que es su príncipe Ha debido ser siempre Su principal Vamos a decir Socio comercial A la hora De Lo que sí Llamar petróleo Pero ¿Qué hicieron? Torpe El señor Trump Ante los presidentes De los Estados Unidos Se cogió 5 Y se la entregó Al señor Guaidó A un fulano Gobierno interno Ahora ¿Con quiénes van a hablar De ellos? ¿Con quiénes están hablando Para la potencia petrolera Actualmente? ¿Con Guaidó? No Porque ellos necesitan Más bien Abastecer círculos Porque ¿Qué hace círculos? Refinar gasolina ¿Y dónde viene El producto? Para refinar De Venezuela Entonces ellos Empiezan a refinar Petróleo Ruso Petróleo Estadounidense Pero no le da Entonces necesariamente Tienen que acudir A Venezuela Pero aquí Tanto experto Se pregunta Y yo me he dado cuenta Y me van a perdonar Permíteme No hay quien le caiga la chupa Qué gran cantidad De periodistas Ignorantes Hay en Venezuela Pero es terrible Terrible Hay como una especie De Malinterpretación Del periodismo Además Que quienes ejercen La profesión Olvidaron la academia Olvidaron la escuela Usted los ve Usted lee lo que escribe Bueno Yo estuve en una redacción De un periódico grande Que era Universal Y en el Universal Leer una cuartilla De la que escribiera Raíble Villena O cuando más O cuando otro Pero dice así Pero dice No los gustos No los gustos Yo tengo que decir Mira que yo era horroroso Errores ortográficos Es que ¿Por qué? Porque aquí Yo llegué a la universidad Salí a la universidad Y más nunca Volví a agarrar un libro No me actualizo Y más todavía Me Me acojo A los que diga Internet Me facilita La carrera Voy a hacer un reportaje Lo que hago es Borrar Montar Borrar Montar Borrar Montar Y saco el reportaje Vámonos con unos compromisos Y seguimos con el tema Porque es importante Porque les voy a decir Lo que ustedes no ven De los periódicos Recuerdo que en mi niñez Con mi viejo Trabajaba Y en la labia Me enseñaba Cuanto valía La labia De Íbamos De cuando En vez A casa De Dumercindo Y Este decía Yo colito Con la finca De Tío Pedro Me sirve De punto Un cedro Y La loma Del Tamarindo Compá José El Númer Pues Ya son Las seis Va a amanecer Compá José En Luz El Buey Ya son Las seis Va a amanecer Recuerdo Cuanto valente El tabaco Matraqueaba Que a la FIFA Me encantaba Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos Exclusividad y elegancia Que se ajusta a su medida Visítenos Y vista Sus sueños De gala En Alberico Sastre Viste elegante Viste un Alberico Guajira El Son Te Llama A Bailar A Gozar Guajira El Son Te Llama A Bailar A Gozar Bien Continuando Con la verdad De Miguel Segundo En el espacio Anterior Yo estaba Prefiriéndome Al manejo Pues De lo que es La información De los medios De comunicación Y decía Alguna Afirmación Atrevida Yo mismo Lo considero Así Que la gran Mayoría De los periodistas Nuestros Son analfabetos Llámese Patricia Por ego Llámese Llámese Como se llame Ellos se adaptaron De un medio A otro Rápidamente No aguantan Un examen Que se les haga Saquen Sus pruebas Pasan Un ojito Algo Hacen Una prueba Ya Anoche Entonces Va bien Quedan Fuera De orden Eso me hace Acordar A mí Estando En bachillerato Yo le tenía Que desquitar De alguna Manera Porque esas Pruebas Así Instantáneas Me Raspaban Un día Un profesor Se presentó Un 16 De diciembre Exactamente Cuando nos Hamos ido De vacaciones Saquen Un ojito Ahí Porque voy a Hacer una prueba Ya Y nos puso Cinco Cinco Preguntas Entonces Como yo no Encontraba Que Para hablar De gracioso Me encontraba Que responder La primera Pregunta Esta pregunta Solo Dios La sabe Segunda Pregunta Esta pregunta Solo Dios Las cinco Preguntas Solo Dios La sabía Y finalmente Le puso Feliz Navidad El profesor A los dos días Llegó Ya teníamos De vacaciones Y Con su Preguntas Se refiere a mí Dice Y me entrega Las pruebas ¿Qué vemos El profesor? Dios Tiene Veinte Puntos Y usted Tiene Cero Uno Pero Pero Año Nueva Yo No gané Una No ganaba Una Bueno Eso es lo que Ocurre Actualmente Dios Tiene Veinte Puntos Porque Estos señores No tienen Cómo escribir Eso me ha ayudado A mí La cosa Tiene que ver Con la otra El Top El Top Ten De los Enchufados Que no son Enchufados Sino Recién Bañados La que trae El título De enchufados Por ejemplo Uno de esos Periodistas ¿Qué periodistas? Comunicadores Alternativos Decía que en Venezuela No hay enchufados No sé Yo me imaginé Que ese señor Que dice eso Es el mismo Que inventa Que la luz Se cayó En tal parte Una salamandra Una Un roi Pelado Se ponió el cable Encuentran Un poco Neidito Eletrocutado Ese es responsable De que se haya ido La luz En medio Estaduárico Por eso Ese tipo De gente Que informa Y solo hace Desinformar Terminan Convirtiéndose En expertos De todo Y expertos De nada Yo los escucho Hablando Del conflicto De Ucrania En las noches Cuando uno Sintoniza Los programas Dios mío Dice ¿Cómo sabe Esa gente? Si saben Y se van Y vienen Y se van Dios ¿Qué es esto? Por eso Que no No cabe Nada más Patricia Pobreo Cabe mucho Cabe Los periodistas Estos Que venden Cochino frito Costillita Eso Señor Se están olvidando De esta sana Sana E importante Profesión Una pregunta ¿Desde cuándo No se lea usted Un libro? Cuando se van a hacer Otro Medio Insistoso Pero no es chiste Ustedes ¿Ustedes Quieren ver Como Patricia Apoleo Hace como un lobo? ¿Quieren verá? Pregúntalo ¿Desde cuándo Sabe un libro? Y va a decir Es como un lobo Bueno Eso me lo digo Sando de gracioso Pero es así Y así como Como ella Ganar gola Y aquí En consecuencia Los Los comunicadores Alternativos ¿Verdad? Uno ve Esta señora Que opina Con Esta periodista Venezolana Aquí En la mañana Es muy linda Muy simpática Con Pedro Yajure Pedro Hasta cantante Y no solamente Canta Pedro Sino que Como se dice Se toma la letra De una canción Para hacer una propaganda A él Y vale Veamos que ustedes Vean Y no dicen Esta canción Es de Imael Rivera Esa cosa No lo sé Componen Son compositores Y Y los bolsas Que van a esos programas Perdónen la palabra Bolsa Los ponen a repetir Como loro Pedro dice Buenos días Bretoera Entonces El bolsa Le dice Buenos días Bretoera Todas esas cosas Van contribuyendo A despirtuar La información A despirtuar Lo que pasa Con una escuela De comunicación social La escuela De comunicación social Es la vida Más importante Todavía Porque Siempre he estado He tenido unos profesores Me han tocado De jefes De reacción Excelente Empezando por Rafael Polero Les gusta O no les gusta Uno de los mejores periodistas Que tienen Por lo menos Por lo menos A la hora De hacer crónica A la hora De reactar Capricano De la ley Chico A la hora De reactar Es uno De los mejores Me tocó Esmerarme En hacer lo mejor Que los demás Una cuartilla Mía Porque era el momento En el año 96 97 Todavía Los medios De comunicación No había entrado En la computadora Personal O si entró Era para los periodistas Superestrellas Que llamaban a ellos Entonces Yo trataba Que en mi cuartilla La metía En una Un arremito Salían así Un error Y yo escribí En los tráculos De la marcha Nada de trachaduras Ni nada Esa cuartilla Era la mensaje De reacción Entonces la mayoría De los periodistas No Menos de periodistas Sentían El tubazo El tubazo ¿Cuál tubazo? El tubazo Es el que tú le das Cada vez que hablas Cada vez que informas Al lector A la persona Que busca información Si estás en una Puebla de comunicación Estás esperando Llegar al día siguiente Con como Con el pecho Así Inflama Así ¿Sabes dónde estoy? Estoy en el canal En el cuarto En el informador Hablo para ustedes Culano de tal Todo engolado Un amigo Le dice Les hablo Culano de tal Y tantas cosas Que no se hacía Aquí Seis medios De comunicación Cuando estaban Los medios de comunicación Más importantes Cuando estaban Vamos a llamarla La era de oro El universal El nacional Las mismas últimas noticias Todos esos medios Venían con el mismo titular Se los copiaban Uno de otro No eran Creativos No tenían otra cosa Entonces Uno que se da cuenta Uno compraba Los cuatro o cinco periódicos Pero eran los mismos Vámonos con los compromisos Seguimos ya Y esperen que ya viene El top ten de los recién bañados Siempre que te pregunto Que como, cuándo y dónde Se aplauso Tú siempre me respondes Quizás 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 Y así pasan los días Y yo Desesperando Y tú Tú contestando Dicen Quizás 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 Eso Estás perdiendo el tiempo Pensando Pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo Hasta cuándo Así pasan los días Y yo Desesperando Y tú Tú contestando Quizás 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 Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos Exclusividad Y elegancia Que se ajusta A su medida Visítenos Y vista Sus sueños De gala En Alberico Sastre Viste elegante Viste un alberico Ahí está La pared Que separa Tu vida Y la mía Ahí está La pared Que no deja Que nos acerquemos Esa maldita pared Yo la voy a romper Que vienen por ahí Los recién vestidos Recién bañados Vamos a cambiar Ese título Es un fe Ese título No es calificativo No Yo estoy de acuerdo Con Mario Silva Aquí no he enchufado Es que son Recién bañados Y yo voy a hablar Y yo voy a hablar El top 10 Pero de la comunicación social Nos hemos abordado Otro tiempo Por ejemplo Usted no me puede decir A mí que Erika Faría No es recién bañada No me puede decir Eso que no Aquella estudiante Que conocimos En la escuela De trabajo social Muy humildita La muchacha Ahora Un rero aquí Un rero allá Camioneta Díganme Aquella que Llaman la defensora Del pueblo Que no eran Chiquiticas Parecieron una ratoncita Así chiquitica Así escondidita Cómo le encantaba Meterse en las areperas En las carreteras De Venezuela Con 7, 8 camionetas Llenas de guardaespaldas Como si ellas Las fueran a secuestrar A ellas las secuestran Y el secuestrador Tiene que pagar Hay gente Que la secuestran La víctima O los Los víctimas Pagan para que se queden Con el secuestrado Entonces Imagínense Bueno Se nos hablamos Yo recuerdo En el Universal Oye Cómo hay envidioso En el Universal Porque Recurren a la envidia Cuando usted Usted Brilla Por luz propia Que es mi caso A ti no le gusta Que uno diga eso Entonces empiezan Por otra parte No que no se ha graduado No que se ha graduado No que Él es pasante No que no está estudiando No Él no puede hacer tal cosa Entonces empiezan a trancar Y aquel Y aquel poco Es un colegio Colegio de chaguetes De cabrones No sirven Sino para eso Para ocultar La mediocridad De los demás No estamos en un colegio Igual que el colegio médico Que el colegio médico Con el señor Douglas Natera Que tiene Sopo 200 años Douglas Natera Es como decir ¿Cómo se llama La señora De la central La rectora Nadie se acuerda ¿Cómo se llama La rectora? Nadie se acuerda Está raspado Porque solo Dios Lo sabe Y en este punto Dio que tienen cero Entonces ¿Cómo se llama Esto chicos? Bueno Esa es una La rectora De la universidad Años y años Y años Y años ¿Cómo? Rectora vitalicia Rectora vitalicia Yo lo que les quiero decir Es que Cecilia García Cecilia García Aroche Ella no es Cecilia García Aroche Ella es Cecilia García Márquez Pero no Márquez De García Márquez No, no Entonces se pone El apellido Completo Del padre Que es Raúl García Aroche No Es así Yo no tiene Sopo 200 años Es como El secretario Ese Que es un sociólogo Que anda detrás De ella No Aquí hay Por cierto Aquí hay un grupo Que también Va a venir Ese top ten Donde Entre los recién vestidos Los recién bañados Aparece Jacqueline Faría Jacqueline Era el grupo De mortadela De la Universidad De Venezuela Pregunten ¿Quién es mortadela? Eran Los Usuarios Del comedor De la Universidad No es que estamos Denigrando Los usuarios Del comedor De la Universidad Ellos se aprovechaban Del comedor Para comer Prácticamente gratis Y si le subían Un bolivar A la comida Y yo le metía En candela Al comedor Ahí está Ese Que no En Faría Ahí está El señor Figueroa Luis Figueroa ¿Quién es más? Nombres No puedo decir Que Porque nunca lo vi allí Jorge Rodríguez No Jorge Rodríguez Con toda Y su loma Es más Mariondito Que llaman Más Tú sabes Encumbrado Puede ser Un buen título Lo recién Encumbrado Que no es el caso De Jorge Jorge es Encumbrado De siempre Es un buen Tipo Lamentablemente Estamos Distanciados No sé Por qué razón Pero Si él llega A ver este programa Que yo creo Que así lo puede ver Yo le envío Un mensaje Yo no necesito Estar peleado Con Jorge Rodríguez Pero vamos a hablar De los iguales No es que somos Igualados No somos igualados Sino de iguales ¿Eh? Y así Por eso La comunicación Alternativa Solo ha servido Es mentira Que para Para hacer Masiva La comunicación Es mentira Para meter Una cantidad De imbéciles De Tipos Ignorantes Mujeres Y hombres A manejar La comunicación En Venezuela A mí Es un periodista No 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 lo son No es que Necesariamente Tienen que Pasar por una Universidad No Vale Empezar Yo les voy A decir algo Yo soy Partidario Que la Profesión De Comunicación Social Se debe Llegar Como Algo Como Una Maestría Pero el que Llega Comunicación Ya debe Ser Profesional De Otra cosa De Otra Manera Que no Sea Un Ignorante Que Maneje Términos Hay una serie De personajes Que bueno Que dan pena ajena Dan pena ajena Hay periodistas Simpáticos Como Pintorescos Como Wilmer Rosa Saludos Wilmer Wilmer De verdad Si Tipo Pintoresco Llega un programa En la mañana En la NTB Que se llama Sin mentiras Pero el programa Es Entonces Se tira Para atrás Dame Valeriana Venga Para acá Porque siguen Criendo Que el periodismo Mientras más Estrambótico Es Más periodismo Es Y eso Por eso Manejar La verdad En el anterior programa Yo decía Todo el mundo sabe Donde están los corruptos Yo hablando de corruptos Y tengo un corrupto aquí Tengo un corrupto en el lado Y hablo de la corrupción Eso nos quita Credibilidad Si hay alguien Que dispone De medios Para saber Donde está la corrupción Es el presidente De la república Él debe saber Porque dispone De equipos Bueno Aquí no se la pasan Intercentrando llamadas Y todo eso La batía Ahora que se han dejado Un poquito de eso Voy a publicar Para escuchar Una conversación Y las conversaciones Las filmaban Las grababan Las grababan Las grababan Son tan Tan eficaces Pero mejor dicho Eficaces No Tan eficientes Para Interceptar llamadas Telefónicas Intercepten a los corruptos Intercepten a los corruptos No es necesario correr Buscarlos En muchas partes Se agarra Trae cuatro restaurantes Las Mercedes Los rodea con las policías Se veían Toditos presos Me hacen fila Me iban subiendo A la jaula A la patrulla A la patrulla Se me iban subiendo Ahí todos Entonces me salva uno Métanse Empezando por el dueño Tú no sabes dónde están Dónde están todos Vámonos por unos compromisos Y venimos para El cuarto cemento O creo que es el quinto En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe el cielo Ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla Ay, ay, ay Que negro es mi destino Ay, ay, ay Todos de mí se alejan Ay, ay, ay Ciertito de esperanza Ay, adiós Solo llega a mi esquina Te hablo desde aquí Y que es un fante Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos exclusividad Y elegancia Que se ajusta a su medida Visítenos Y vista a sus sueños De gala en Alberico Sastre Viste elegante Viste un Alberico Santa Mora Que tiene la Santa Mora Canto la hora Llora mi llora Yo sufro por esa gitana Y esa gitana Por otro llora Recorriendo los caminos Veo la luz De tus ojos Grita la venga Mis brazos Bueno Yo pensaba que era El quinto segmento No era el cuarto O sea prepárense Para mi satisfacción Es el cuarto Para los que no me quieren No era el quinto Bueno Entonces la comunicación Tiene que estar al servicio De la población La comunicación No es lo que nos quieran Hacer ver Por ejemplo Ese señor Que anda por allí Que estuvo en el Y se olvida ¿No? Y sigue siendo La pareja esta De talla día Rubén Hernández Él sigue por allí Manejando las agencias De publicidad Porque eso es lo que les interesa Por eso es lo que se llama Recién vestidos Recién bañados Obtener riqueza Obtener pre-vendas A través de la comunicación Y cuando uno tiene éxito Entonces se encuentran los tipos Que salgan a decir Con unos estacionadores Que no es palangrista Porque ha empezado A utilizar el termino palangrista No sabe que significa El termino palangrista Ellos Votan Vomitan La envidia Usted no se da cuenta El rictus Que pone malocible En la boca Cuando habla Porque encima De recién bañado Es resentido Y quien lo montó a él Lo puso en la Todo tiene su final Todo tiene su responsable Allá el ciego O quien le da el garrote Yo no estoy de acuerdo De si Por ejemplo El señor Venezuela Y siempre Presidente de la República Él sabrá porque lo dice Mario Silva es un gladiador Bueno Es más de él Honor y gloria A Mario Silva Bueno Usted se va Todos los estados De Venezuela Tienen un periódico Dos o tres periódicos Y todos tienen papel A nosotros Todos son oficialistas Todos son Ollarneros Los periódicos Que exageraron Y tomaron la vía Pues fue exagerada también La vía antigobierno Desaparecieron Dos hasta el Impulso Dos hasta el Diario del Siglo Dos hasta los periódicos Surianos Los periódicos Tachirense ¿Dónde están? No hay periódicos Hoy en día Todo es Gobierno Eso si saben ellos O sea Exageraron Pasan de una cosa A la otra Nosotros no estamos Hechos para eso La comunicación Es otra cosa La comunicación Lo dice Informar Veraz Y oportunamente Y apartar A todos Esos chantajistas Que pretenden Llamar a los extorsionadores Que se los come la envidia Todo eso Yo recuerdo Hay periodistas Aquí Digamos que son periodistas En el tema No creo que Rosene y García Por ejemplo Yo recuerdo Cuando Rosene y García Iba a la verdad Y Miguel Vecido de hippie Con las sandalitas Desgastadas Entonces cuando Él empezó Y se hizo empresario Bajas a Echalo Suárez Mi amigo ¿Quién lo viste? Pero Dicen que el mundo Aunque se vista Desea El mundo no se queda No lo que ha sido Por términos peyorativos ¿Cómo se dice? El hábito No hace al mundo El hábito No hace al mundo Es que yo quiero invitar A Bará Obama Y me peine como Bará Y me peine como Bará Al estilo que hace Héctor Rodríguez El gobernador De Miranda Eso no Por más que hable Es volado Se le ve Que es barromenteño No es que el barromenteño Sea malo Pero que viene De abajo Es lo que ellos llaman Las catacumbas Pues ahora empiezan A hablar de catacumbas Del pueblo Yo no me imagino Las catacumbas Eran aquellas cosas Donde iban los cristianos Estaban presos Perseguidos Y ellos todavía Hablando de catacumbas Porque ustedes Hablan de lo ignorantes Que son Ignorantes ¿Cómo van a hablar De catacumbas Del pueblo? O sea Tenemos un pueblo Perseguido Miserable Escondido En las catacumbas Del Guaire No, la verdad que no Entonces Inclusive Los términos Que utilizan Tenemos un ministro De la cultura Yo no sé si Si se merece Ser ministro de la cultura Sí, seguramente sí Yo creo que es De los pocos leídos De ese gabinete Que es Néstor Villena Pacha Sí, hay que admitirlo Pero no es capaz De decirle al presidente De la república Que usted está equivocado La palabra Adolescente Sí existe Y adolescente No significa Que adolescente Porque eso es otra cosa Adolescente Y adolescente Son dos cosas distintas Adolescente Es el Monsalvete El jovencito De hecho En vías de desarrollo Y adolescente Que no tiene nada Es que le faltan Más cosas ¿Entienden? Pero Ernesto No es capaz De decirle al presidente Que usted está equivocado Es lo que hace Reyes de Gracia Y entonces Se transforma Su sonrisa En la sonrisa De Mona Lisa La Yoconda Eso no puede ser Ernesto Hay que decirle Al gobierno Usted Está equivocado Hay que decirle A los dirigentes Políticos Que no existen Catacumbas Del pueblo Porque ese Trato más bajo Las catacumbas Escondidas Allá En el sótano En el subterráneo Donde los cristianos Sufrían Y eran echados allí Y de prosacán Vachos de los reones Y no se da cuenta No se da cuenta Vámonos con unos compromisos Para venir al último Para que esta gente No sufra tanto Venimos al último segmento Como negra Que es mi raza Así de negro Soy yo Llevo en mi alma Tres sabores Que cuidan De mis dolores Cuiro, maraca Y tambor Mi suerte Con el destino Si represalias Lo digo De un buen rumbero Y además Del rumbero También soy Soy la ley Soy la ley Soy la ley Soy la ley En la escuela Del rumbero Soy la ley Yo no sé Como lo digan Como lo quieran mirar Yo soy el conde Señores Y lo mío Es inspirar Soy la ley Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos Exclusividad Y elegancia Que se ajusta A su medida Visítenos Y vista Sus sueños De gala En Alberico Sastre Viste elegante Viste un alberico La trigueña Encarnación Cuando se pone A bailar No hace más Que tararear Lo que el Orquesta Interfer Su compañero Tomás Como la conoce Bien Le dice Con grande Tírate Que va a llover Y que no puedes Correr Por lo estrecho Del vestido Bien Hoy Perdón Tres Oye Estoy confundido Tres de abril El mes de marzo Fue un mes dedicado Por los romanos Al dios de la guerra A Marte Sí Y abril Bueno Abril ya Como te dije Ya estamos En plena Empezando La Empezando La primavera Empezar A la del duro verano Que se la aproxima Europa Miren Ustedes están esperando El top ten De los recién Bañados El número 10 Desde el top Lo ocupa Miguel Ángel Y Lera La mayoría De estos top ten Ellos han servido De ser Antichavistas Unos Para elevarse A la cúspide Y chavistas Otros Para elevarse A la cúspide Unos se van Entre los medios Del estado Y otros De los pagos Que le hacen La ONG A través Del pentágono Miguel Ángel El filósofo Él se vende Como filósofo Él estudió Pues Filosofía Yo no sé Porque hay diplomados Y he charregado ¿Dónde estoy yo? Maquiaverlo Es inspirado Maquiaverlo Yo creo que mi gran Si ha leído A Maquiaverlo Al príncipe Si Si no se haya leído El príncipe No está en nada Es como los comunistas En el país El que no se leía La madre La madre No había leído Así es el templo La cero No había leído Pues es otra cosa Cuando son intelectuales Son intelectuales Así Minosaurios Pasan del El más Grado El más bajo grado Del eneofragetismo A ser pitecantropi Con así Esa templo a cero Bueno Miremos Miguel Ángel Número 10 El número 9 Yo tengo que Miren un saludo Aquí a Gilberto Correa Gilberto está muy enfermo Pero Gilberto es amigo Pero hay uno Que lo invita En el gobierno Es el número 9 De los recién bañados Pero recién bañaditos O sea El maestro Nunca había usado Una colonia Boris Castellano Manejando un carro En los tiempos de pandemia Paseaba por toda Caracas Yo me imagino Que estaba la cámara montada En el Así Entonces iba hablando Tranquil carro Yo nada tranquilo Porque no había colonia Había nada No se lo pierdan No se lo pierdan Boris Castellano Está En la cúspide De los favoritos Del gobierno Ese es el número 9 El número 9 El número 8 El cochino frito No les voy a decir Nombres El cochino frito El cochino frito Bueno Llegó a Globovisión Y se pegó ahí No sé cómo hizo Porque él estaba Votado a Globovisión Cuando llegó Él se autodenominó Presidente del Canal 8 Eso estaba escrito Fue al Nacional Y declaró Que él iba a acercarse Que a Globovisión Y lo pararon en seco Lo votaron Y después No sé cómo regresó Ahí está pegado Ahí está pegado Apoyado por Juvenal Juvenal es el número El cochino frito El dueño De la de perro Y todo eso Bueno Ese es el número 7 El número 10 Miguel Ángel Número 9 Boris Castellano Número 8 Pochino frito Cariñosamente El número 7 Su compañero de farras Quico Autista El de Quicosis Quicosis Suena feo Suena feo Quicosis Suena como una picazón Quicosis Ah Ah pero el chistos Quicosis Quicosis ¿Por qué? El 10 El 9 El 8 Y el 7 Quico Autista El número 6 El número 6 Hay un hombre que se Hay que ser El se peina con su ¿Cómo se me dice Que gusta la obra Para peinar Con su Se plancha el pelo Fidel Marroñero ¿Dónde se pronuncia Marroñero Madroñero Madroñero Se otro Timbal Y inventan unas cosas Timbal y salsa Y ahí Y se cree que no Bueno pues El Zeus De la comunicación social Fidel Madroñero Más que recién Betido Porque ese si viene De allá De Sierra Maestra De Las partes más Más lejanas De Maracaibo O a Giro No sé qué Por allá De Machique Por allá salió ese señor Si Ofender a la gente De Machique No es eso Más o menos Para Que ahora Que ahora Ahora pertenece La Jaí Tiene una panadería Montó una panadería En Miami Y ahorita Que estamos En Miami ¿Qué hace en Miami Ese señor Chicos A no es que De la gente De infiltrado En Miami Porque Yo me imagino Que ese como El espía Salazar El de Maracá El de Margarita Todo el mundo Sabía que era el espía Menos él Este es el espía Madroñero El agente 007 XZ Del canal 8 En Miami Haciendo pan Ok Hemos dicho El 9 El 6 El 10 El 9 El 8 El 7 Y el 6 Y con autista Y medio madroñero Número 5 Bueno Tenemos entonces Ahora otro más Ah, bonita Ahí peleadito Peleadito La ya coliada Viene Carla Angola Carla Tú no tienes Tu remedio Y tan simpática Que eres tú Pero demasiado Ignorante Tienes que ver Nada O solamente Dios sabe Todo Y tiene 20 puntos Y tú no sabes nada Esa es la cola Esto es Lo último Lo último Carlangola Es lo último Ella habla Por Donald Trump Ella dice Ella está bien Informada En todo Después En Galangola Tenemos Al Caliche Al Caliche Pedro Peter El Caliche No voy a decir El apellido Ustedes lo saben No Este señor Es otro El colombiano Él todo lo sabe Ay Yo soy bravo Le metí el teléfono Aguaito Así Pero anda Ponte firme Ponte Ay yo soy bravo Les dice Con el Intercabón Y con los poluca No tengo por qué iras A la Mecate Aguaito Pero tampoco Me metí el teléfono Ay yo soy el bravo Yo soy el arrecho Yo le pongo el teléfono Aquí en la cara Tú tienes que Mira Si te hubieras Conocido profesores Como Jesús San Juan Hernández O Héctor Mujica El mismo El día Salvia Raquel Es Arle Herrera Y tan Tan cerca Que lo tuviste Chicos Que en paz Descanse Mi amigo Arle No te dio Una clase Tú no pasas Un informativo A uno No lo pasa Yo creo Apuesto Más bien A Cabece Mango Pero lo menos Tiene el cascumen Que tú no tienes Y se la parece Que lo tienen apartado A Cabece Mango Pero no lo he visto Más En En la zurda Conducta Ahí veo Al casco Este me parece Ay Mira ¿Cómo que se llama? Para chiquito Uf Eso sale No lo voy a mencionar Eso sale Cachea Ese Ese no es recién vestido Ese Ese no se ha bañado Nunca el suelo Después tenemos A Patricia Porero A Patricia Sí Ella sí Pertorosa Ella se ha bañado Sí Pero no con las aguas Estas que De las que goza ¿Cuándo pensó Patricia Porero Que iba A estar donde está Ahora? Aquella muchacha Maltratada Por su padre En la reacción Del Nuevo País ¿Qué es lo que sabe ella? Aquella que le pidió Un hijo A Hugo Chávez Chávez Dame un hijo Y escribió Aquella carta Hermosísima Nadie Ella está En el puesto Número 2 Y el puesto Número 1 Tan 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 El Españolete Tan 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 ¿Quién será el Españolete? Mario Silva Mario Silva El Españolete Eso sí se lo sabe todo Eso le hace falta Como decía Gonzalo Barrio Con los Andrés Pérez Un poquito de ignorancia Yo lo viera opinando En las noches Bájame el video tal Con aquella prepotencia Que tiene el tipo Más recién bañado Que nadie Lo que mandó Silva Nunca empezó a tener La casa que tienen En Junquito Ni el canal de televisión Ni la radio No tenía un cipote Nada de eso O sea O sea que La jadaera Mecate Que tuvo Frente a Chávez Sí dio Resultado Ay Cómo se volvió Emocionado Ay Están Lindo Ay ¿Verdad Comenzante? Sí Fíjate Comenzante Y más Vida Ahora es el rey De la comunicación Entonces El mismo Decía cosas Yo soy el bachiller De la comunicación Me decía Como Arrechera En verdad No llega bachiller De la comunicación Y si hubieras hecho Un papel malísimo En la libre escolaridad No pasa No pasa Estos Estos tipos Merecen Tener un profesor Vale Bueno Yo estoy pensando Para decirme Me entran unos realitos Y me monté Un aula Doy clase A Los nuevos Comunicadores Sociales ¿Verdad? Pero bueno Ese es El top 10 De los recién Bañados Y ahora Quieren Ahora tienen Las guardaespaldas Bueno Abusan De la gente Muchos billetes Muchos billetes Si no pregunten Al señor Mario Cibra ¿Quién le dio La imprenta Se acabó Abandonando La ayahuara? No entendí No se lo dio Juan Barreto Que Juan Le decía Que no Que me desmienta Juan Barreto Si no recibió Ordenes hechas Para darles Ese imprenta Ese señor A la cual No se le dio Ningún uso Se perdieron Los reales Así como Se perdieron Los reales De De las líneas Ferroviarias Y todas esas cosas Se pidió El dinero Que se le dio A él Para La imprenta ¿Y qué tiene que ver? Ahí hay una cuestión Rara Hay un cruce De cable Pelado O de por allá Estaba el terrorista O no si es terrorista Presunto terrorista Que lo borraron De su casa De muy justicia Gracias Hemos llegado Al final del programa Señores Ahora No quiero roncha Háganse de cuenta Que yo no he dicho nada Por favor Por favor Y también tengo familia ¿Vieron? Será pues Hasta el próximo martes Porque después viene Semana Santa Y no trabajamos En Semana Santa O Una semana completa Nos vamos allá Quizá por ahí Un Tik Tok Quizá Hasta luego El negro Bambón Hoy se llora Noche y día Porque el negrito Bambón Todo el mundo Lo quería Porque el negrito Bambón Todo el mundo Lo quería Y llegó la policía Y llegó la policía Y arrestaron al matón Uno de los policías Que también era Bambón Le tocó la mala suerte De hacer la investigación Le tocó la mala suerte De hacer la investigación Y sabe la pregunta Que le hizo al matón ¿Por qué lo mató? Dijo usted la razón Y sabe la respuesta Que le dio el matón Yo maté Por ser tan Bambón El guardia Escondió La Bamba Y le dijo Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos Exclusividad y elegancia Que se ajusta A su medida Visítenos Y vista Sus sueños De gala En Alberico Sastre Viste elegante Viste un Alberico Saludos Venezuela Te presento a Cienofertas.com Para comprar Vender Y alquilar Un solo sitio Cienofertas.com